¿Por qué será que siempre hay uno que parece que se está cascando una paja, macho? O sea, que nunca hace nada, o sea... ¡Uf! Vamos a meter esta cosa aquí y voy a meter una pipa-pipa-pipa. Lo que te voy a meter ahí va. Esto bonito. Voy a poner otra barrigada. Esto aquí ya por aquí. Adiós Twitch. Bueno, lo malo es que ya saben dónde estamos. Vamos, lo bueno. No veo lo bueno. Voy a reforzar esto aquí. Vale, bandit aquí electrificando las cosas. Perfecto, perfecto, bandit. Vale, este tío ha puesto esto aquí. Esto aquí no sé qué coño es. Estamos bastante bien. Este tío no sé por qué ha puesto una barrigada por una de estas. Creo que no había nadie. Si había alguien. O sea, su puta madre. Ah, pues muy bien compañero. Muchas gracias, ¿no? Me cago en tu puta vida. Vale. Pues vamos a empezar. Voy a coger IQ, pero como que ya se la dejó este tío. Que no creo en Kramer ya. No... Me valen pa' más la carga de demolición. Según lo veo yo Eh, Glass, tengo cosas que hacer, joder Tú y tu puto internet no podrías hacer algo Vale, muchas gracias Glass Este te está dos veces O sea, pero está dos veces en la tabla Vamos a animar los bugs Otro por aquí Esta gente me sigue Si creen que tengo puta idea de lo que estoy haciendo Pues a lo mejor sí A lo mejor sí Vale, vale, me han hundido un poco la vida Pero tenía que haberlo hecho O sea, tenía que hacerlo Vale, he identificado a Caveira y tal Vale, Caveira, Frost Que fue a la que le di la... Ahí como no me ves O sea, que bien puesto eso, ¿no? O sea, vale, vale, vale Este mapa sí que me lo conozco Este mapa sí que me lo conozco Y ya sea donde cojones tenemos que ir a asegurar O sea, si me voy por aquí Nadie se lo va a esperar Este mapa sí que me lo conozco Hice una misión con él y con IQ O sea, si hubiera cogido IQ, chaval, aquí No, no era con IQ Era con Glass ¿Ves? Mira, ahora aquí Solo tengo que coger Esto es nuestro Lo tengo que coger Voy a meter desde aquí Unos cuantos disparitos Así como quien no quiere la cosa Vale, esta gente Esta gente está abriendo por aquí A ver si es que lo sé yo Si es que lo sé yo Esta gente es la más lista de su casa Es que este mapa es la hostia O sea, para mí que me lo conozco Este mapa es bonito Es que te digo Voy a tirar esto aquí Pues muy bien Pues muy bien Muy útil esto, ¿no? Me cago en todo Ojalá aquí lo voy a recoger Lo voy a recoger Vale No estoy haciendo nada Como siempre Voy a lanzar mi draw Por ahí Me he quedado de pie O sea, jugárselo un poco Sé que está para aquí Está para aquí Oh, que quedo yo Me cago en todo Y es que yo no quería quedar Vale, vale Viene, viene, viene Lo que no se esperan Es que yo esté aquí arriba O si se lo esperan Creo que la que ha salido Ha sido cabera A tomar por culo Madre mía Madre mía Las ronditas Objetivo en mente Uff, suerte que tengo esta mierda grabada La habéis visto Que bonito Vale, vale, vale ¿Veis? Esto de estar callados y concentrados Es bueno, es bueno A ratos Esta gente que hace disparando allá ¿Sabéis qué? Voy a poner una barricada aquí Que será la más útil De su puta casa Vale, bueno Ponla tú Te hace hilo, tío Me han detectado Unas cuantas veces ya Hola, guapo Es que sé que por aquí va a salir alguien En plan un fuzo o algo Vamos ahí, ciérralo, ciérralo Bueno, ya si lo cierras Sería la polla Ya si lo cierras Ahora me quedan los alambres de espinos Así que voy a tirar una bombita por aquí Esta, esta es la Esta del campero, tío Es Es el fusil del campero Madre mía Que bien puesto está esto, ¿no? ¿Sabes qué me va a quedar? Aquí adentro Vamos a abrir Un huequito No, tío Por aquí Tiene que haber algún Hay una aventura en el techo Hay una aventura en el techo Este sitio es el más peligroso De su puta casa Adiós, loco No saben que yo soy el puto Vamos a ver esta cosa No han identificado a ninguno O sea, de momento podría haber un puto Y joderme la vida Me voy a quedar con 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 el señor Doc Hola, guapo Vienes mucho por aquí A este le he comido un poco El coco, ¿no? Vale, ¿sabes qué? Me voy a quedar por aquí Recargo un poco Vale, bien Están por aquí, están por aquí Están por aquí Tres contra dos Es que no nos da tiempo Ni a identificarlo, loco Voy a sortear este obstáculo Hostia Lo he visto, lo he visto No Quería espotearlo Quería decirle a la gente Vale, es que hay un glaz Hay un glaz Hay un glaz Y no voy a poder decirle a esta gente Esta gente sabe que hay alguien ahí Pero venga Han ganado, han ganado Han ganado Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Muy bonito, muy bonito esto ¿Ya me ha sacado la partida? No, no me ha sacado la partida Dime que no O sea, hemos ganado las ronditas Pero no me ha sacado la partida Vale, vale, vale Es que estaba viendo al glaz O sea, al glaz Sí, sí Al glaz Lo vi justamente Y no me dio tiempo a A yo qué sé A joderle la vida un poco A ver, un segundo Voy a quitar el sonido de esto Porque tengo que decir una cosa A un whatsapp Y lo quito un segundo ¿Vale? Hay una cabera aquí Hay una cabera Hay un Un de esto Un rock Madre mía Yo he matado a uno Eh, eh, eh Campeón ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? La Ivana esta Se nos pone Vale, mejor Salgadora del puto mundo Qué bien tirado Qué bien tirado ese dron Gracias a quien sea Que me haya quitado esto Vale Me voy a meter por ahí Porque ¿Cuál es el nombre? Esto me he intentado Es este, es este tío Es la, es la cabera Es la cabera A la que le he jodido A la puta vida ¿Qué cojones? Tres contra dos Me han detectado ¿El qué? No lo sé Vale El objetivo está allí No sé qué hago yendo por aquí Me acompaña el Glass No sé qué le está pasando Mira, le he dejado La esta bien abierta Venga, Glass Un poco mejor, tío Mejor no te lo puedo dejar, Glass Es que te digo Voy a meterme para adentro Hay un puto Frost Hijo de puta Si es que me lo esperaba Esta, esta Uff, donde me he matado A mí antes, tío Es que no se lo puedo marcar Estas cámaras son Puto asco Vale, lo está asegurando Perfecto Hostia Qué bueno este tío Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Creo que hemos ganado ya La partida Hemos ganado la partida Es un 3-1 Partida ganada Y mira quién está ahí Mira quién está ahí Madre mía Qué bonita Ahí con mi fuzo Que no he hecho mucho Con el fuzo que digamos Pero ahí estoy Valorado Y encima he matado Un compañero Bueno, pues por aquí Os voy a dejar La partidita Y Ya veré Cómo sigo Grabando estas cosas Y si queréis que os suba Otra partida de estas Que he grabado Pero he grabado en plan Sin hablar Dadle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!